Hola madridistas, el Real Madrid ya tiene una unidad B que comienza a dar miedo y también hablamos de esa oferta del Fenerbahce por Mariano Díaz que nunca pensé que podría ser una posibilidad que el jugador salga del Real Madrid ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más en el canal la verdad es que estoy muy contento porque poco a poco vamos acercándonos a ese primer objetivo de mil suscriptores si tú aún no estás suscrito por favor suscríbete que te la vas a pasar increíble aquí siempre vamos a tener las mejores noticias, análisis, comentario todo respecto a nuestro Real Madrid y de verdad te la vas a pasar muy muy bien aquí en el canal ya entrando de lleno y en el tema que vamos a tratar el día de hoy es esta unidad B que comienza a tomar forma que el Real Madrid a lo largo de los fichajes que ha realizado pues se está asentando y es una unidad B que perfectamente podría ser titular si no estuvieran precisamente los jugadores que van a conformar el cuadro principal del Real Madrid en un 100% ¿no? hablamos de una unidad B conformada ya sabemos por bastantes jóvenes principalmente tenemos a Vinicius como referente de todos estos chicos que la última campaña pues con un nivel excelso prácticamente demostró que es de los jóvenes que va a tirar del carro junto con Rodrigo junto con Camavinga, junto con Fede Valverde y con el recién llegado Aurel Encho Amení al Real Madrid el centro del campo no puede estar mejor cubierto porque si bien la CMK parte como titular todavía a mi parecer Ancelotti considera que la CMK es indiscutible para el esquema de juego del Real Madrid jugadores como por ejemplo Toni Kroos o el propio Casemiro si no están al 100% aunque nos han dado partidos enormes como por ejemplo contra el Chelsea pero si no llegan a estar al 100% los jóvenes prácticamente están listos para poder asumir un rol en el cual pues sean importantes sean destacados en esa posición y que además puedan ofrecerle al Real Madrid otra serie de características diferentes a los propios titulares estoy hablando con que el Real Madrid cuenta con un equipo A y un equipo B parecido al de aquella segunda campaña de Zinedine Zidane cuando empezó a coger el equipo y que además agarró un ritmo espectacular todo esto condicionado por un año en el que el Mundial sabemos que va a ser un tema importante para muchos jugadores no solamente para jugadores del Real Madrid se tiene que comenzar a pensar en los minutos se tiene que comenzar a pensar en el descanso para ciertos jugadores estoy hablando principalmente por ejemplo de Karim Benzema que justo en la delantera tenemos digamos una unidad B conformada por un Eden Hazard que quiere demostrar que quiere sentirse importante que si bien Vinicius parte como un titular indiscutible a mi parecer Kazar tiene pues condiciones esperemos que ganas para poder hacer una gran campaña con nuestro cuadro blanco además se está buscando no un reemplazo sino pues una pieza para poder completar el esquema por la banda derecha yo sigo considerando que Rodrigo para mí debería ser el titular por aquella banda y vamos a ver cómo se conforma pues la banda por aquella zona en espera de la salida de Asensio creo que aún así seguimos contando con una muy buena plantilla en la parte de adelante lo que está chocando un poquito más aquí es la parte delantero sabemos que Borja Mayoral y Juan Milataza son los yo creo elegidos por el Real Madrid por lo menos esta campaña para poder cumplir con la figura de nueve sustitutos detrás de un Karim Benzema que tiene que comenzar también a dosificar sus minutos de cara a un mundial y aparte de una temporada que va a estar muy pero muy comprida en la defensa yo creo que todos tenemos claro que tenemos la mejor a mi parecer la mejor defensa del mundo contamos con unos centrales magníficos con unos centrales que pueden ser perfectamente titulares en cualquier equipo del mundo jóvenes como lo son como lo son Eder Militao y además creo que con unidades B en este caso si contamos por ejemplo a un Ferland Mendy que le puede ganar el puesto David Alaba tenemos un jugador tremendo que puede ser a su vez de titular tenemos también ahí a jugadores como por ejemplo Nachito que toda su carrera han demostrado un nivel espectacular a veces como segundo y tercer central del Real Madrid y que yo creo que pueden darle una profundidad de plantilla increíble a nuestro equipo por eso comento que la unidad B del Real Madrid sinceramente me parece que es muchísimo mejor que varios equipos incluso de la primera división española que están listos para saltar el primer puesto en cuanto a alguno de los titulares ya sea que tengan que desuficar minutos o prácticamente se confíe y no esté dando el rendimiento adecuado por eso creo que la unidad B del Real Madrid está comenzando a dar miedo está comenzando a dar sus frutos y yo creo que esta temporada puede ser de una temporada en la cual se asienten varios de estos chicos para la para la titularidad del Real Madrid y otra cosa de la cual quería hablar en este video es esa oferta del Fenerbahce para Mariano Díaz la verdad es que no consideraba o no veía posible que el jugador hispano-dominicano me parece pues tuviera posibilidades de salir del Real Madrid sabemos que él en sí sí se muestra pues en disposición de salir pero el salario es el principal problema él cobra alrededor de 5 millones de euros brutos por temporada una cantidad elevadísima para lo que juega para lo que demuestra y para la calidad de jugador que es a mi parecer en el Real Madrid pero bueno a Florentino nadie le puso una pistola en la cabeza también para que le ofreciera eso ni a Mariano para que lo firmase así es que hay que tragárselo hasta el final de su contrato pero al parecer Fenerbahce sí está dispuesto a llegar a esas cantidades la primera oferta inicial fue de 4 millones de euros a mí me parecía que en sí era una cantidad bastante aceptable la diferencia era pues mínima pero Mariano pues seguía habiéndose rehuso en ese sentido de salir si no era por la cantidad que estaba cobrando en el Real Madrid ahora la segunda oferta que nos hacen llegar o que del conocimiento que tenemos es de que es los 4 millones pero más bonos más primas más todo esto que sabemos que se ponen los contratos para seguir sumando a lo largo del tiempo o prácticamente para diferir la cantidad salarial pues está llegando a los 5 millones yo creo que no hay pretexto realmente si Mariano quiere salir si le están llegando al precio por así decirlo el Real Madrid ya le ha mostrado a veces la puerta de salida y el jugador no acepta esa propuesta realmente no sé no sé qué es lo que quiere el jugador ya el único pretexto que le puede encontrar a Mariano sea que el club no le agrada que quiere jugar en España etcétera ese sería el único pretexto pero yo espero que el bueno de Mariano cumpla su palabra ya se llegó a la cifra que él estaba pidiendo ya se está llegando a las cantidades el Real Madrid le mostró puerta de salida le buscó opciones y vamos a ver qué es lo que pasa con el jugador que yo creo que ahora sí hay posibilidades reales de verlo fuera de nuestro cuadro blanco y no es por desearle mal sino al contrario todo lo mejor en la carrera de Mariano pero sabemos que no cuenta para los planes del Real Madrid ni la planificación de futuro de nuestro equipo así que madridistas háganme saber sus comentarios qué les parece el tema de Mariano qué les parece la venta al Fenerbahce y sobre todo esta unidad B que a mi parecer la próxima temporada va a dar mucho de qué hablar sobre todo por la cantidad de minutos que los vamos a ver jugando porque hay un mundial de por medio porque la temporada está muy compactada y déjame saber qué es lo que piensas de esta unidad B del Real Madrid así que sin más activa la campanita comparte el video para llegar a más madridistas si te ha gustado el video regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están venga nos vemos en el próximo video ¡A la Madrid!